Institucionales presentes, quiero agradecer a todos y a algunos de los que día a día hacemos gestión para las familias argentinas. Estamos abogados a la tarea de mejorar la vida de nuestra gente. Quiero agradecer a la área de Economía y Hacienda por el trabajo constante. Quiero agradecerle a cumplir, como todos los periodos, con el pago al día, cumpliendo con los días 28 con sueldos, con amigas, pagando a los empleadores, y precisando a los recursos. Quiero agradecerle a todos y a cada uno de los que componen esa área. Quiero agradecerle especialmente al Secretario de Gobierno que se ha hecho cargo de la área de seguridad. Quiero agradecerle a todos y a todos y a cada uno de los que componen. Quiero agradecerle a todos y a todos y a cada uno de los que componen. laegerías de la Universidad de Argentina. Agradecerle a todos y a cada uno de los que ha hecho cargo de acuerdo. a los sectores de la área, a los delegados municipales, a la área de deporte y de cultura, a la área de la canciera, a la área que lleva adelante el tema más complejo para entender que es el área de decisiones. Decirles que hemos agarrado una fuerte lucha de inversión en el tema de seguridad principalmente, donde ya inauguramos el área de la policía científica. Venimos trabajando y ya tenemos firmado un decreto para la creación de la nueva policía departamental. Venimos trabajando también con la nueva escuela de los policías municipales que ya en el mes de junio están en la calle brindándoles servicios. Venimos trabajando fuertemente en el área de deporte e inclusión con todo y cada uno de los sectores, con nuestros chicos especiales, con los 18.000 chicos que deben participar en los torneos regionales, con la tercera edad, con obras de teatro, salinas, paseos, almuerzos y distintos tipos de eventos que nos llenan de orgullo cada una vez que va. Quiero hacer hincapié en las cuartes obras que se han planificadas que se han planificado y que están en marcha. Aquellas como la calle de Manullo, hoy, con su obra hidráulica, con una inversión de casi 3 millones de pesos. Fuertemente, decirles que queremos mejorar la vida de los ciudadanos de distintas ciudades y localidades de Marina Sargentina, inaugurando el túnel bajo a nivel, así en Adolfo Sordó, en pleno trabajo, en el túnel, así en Jambú, con sus 30 cuadras de nuevos zapatos y horas hidráulicas. Queremos fortalecer ese centro comercial, asegurando la vida de nuestros ciudadanos y planificando el quinto túnel, así en Jambú, y las 100 cuadras. Queremos decirles que venimos trabajando con el tema del medio ambiente que ya fue aquí mostrado, con la nueva planta de reciclado aceite mineral, que tendrá una evolución mensual de casi 300.000 litros que contaminaban las nampas y que ahora van a estar de vuelta en el mercado y vamos a generar empleo a partir de esta nueva planta municipal que se pone en marcha. Con las 1.200 toneladas que en el año 2014 fueron recuperadas, quiero felicitar al área del medio ambiente, parques y jardines, a todos y cada una de que todos los días trabaja necesariamente para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a pesar de que las circunstancias nacionales y provinciales no nos dejan desarrollar el potencial, porque volvimos y retrocedimos a aquel pasado de facto donde la desocupación es la prioridad. Hoy nos vuelve a pasar industria que se quería radicar con la vida espera un cambio importante de esta sociedad, un cambio importante de la economía nacional y de las políticas nacionales. Espera también que la provincia de Buenos Aires, en principio, que vuelva a respetar las autonomías municipales, como municipales, decirles que la provincia de Buenos Aires tiene la deuda como la de las argentinas, de casi 70 millones de pesos hoy, mayor y otras deudas que se vienen adotando y que nos permiten a la negociación que queremos poner en marcha nuevos planes de obras y servicios públicos para nuestra gente. Quiero contarles que venimos trabajando fuertemente y próximamente estamos inaugurando viviendas así en la línea mercante. Decirles que también a las cinco plantas ya funcionaron los dos proyectos vigentes con casi casi 100 millones de pesos destinados a cloacas para unidades argentinas, la cuenta del arroyo de la regla, donde estará la planta que se empieza a construir en poquitos días y las próximas páginas es, y planificado ya en el campo de la palestra, cuando se resuelvan los problemas judiciales que tiene, ese campo que no nos permite avanzar con obras de infraestructura hidráulicas y agua y cloacas para el arroyo. Quiero hacer una especial atención en salud, con la cual siento que hemos dado pasos enormes para los madrinenses que sabemos que tenemos hospitales, pero también hemos trasladado el solidario al resto de la provincia de Buenos Aires. Aquí recibimos, desde toda la provincia, para los dos hospitales ya, en Madrid ya, y este nuevo hospital que se está construyendo de estos 25.000 metros, con una inversión de 325 millones de pesos, y ya equipado con casi 15 millones de pesos en los nuevos aparatos que hoy están vigentes en el primer mundo. Quiero decirle al Secretario de Salud y a todo su equipo que con el trabajo que viene realizando, no solamente ha bajado la guardia infantil, sino que ha sido un macobardista, un hombre que tiene una visión más amplia, mucho más allá de lo que la Argentina hoy tiene en materia de salud. Yo quiero celebrar y seguir acompañando en esa fuerte inversión, no solamente en estructura hospitalaria, no solamente en paredes, sino en formación de equipos de los nuevos médicos que estarán en el resto del país y que serán en orgullo de los nuevos médicos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por los cuatro presidentes de Banco de la Unión, el profesor de Bambú, 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 felicitada en el Consejo Escolar por la Escuela 402 de formación profesional allí en Bambú, por las 49 escuelas relacionadas con fondos municipales, ya que la provincia no cuenta con los elementos esenciales para que nuestras escuelas tengan tiempo y forma habilitadas para empezar las clases. No es mucho posible con un Consejo Escolar que aboca muchas horas de su tiempo, muchos recursos de lo que dispone el Consejo Escolar y mucho de lo que le aporta la municipalidad para que puedan seguir desarrollando esa actividad. La cultura, la deporte, la tercera edad, el trabajo social que viene llevando adelante el regalo de Quintero, que no ha hecho recuperar el club en lucha, el polideportivo, con su nueva pileta climatizada que fue inaugurado hace muy pocos días. El polideportivo de Villamayo, que está en marcha y allí se congrega la comunidad de la tercera edad, los hijos especiales, la comunidad en su conjunto. Quiero agradecer a todos y cada uno de los consejales que están aquí, aún a los opositores, por permitirnos expresarnos y decir lo que hacemos en carros de los hogares, aunque más allá de las críticas, muchas veces desconsideradas y sin conocer, que se defiende algunas cuestiones más partidarias que no tienen que ver con la realidad que vive nuestra gente. Queremos ordenar las calles, y hace poquito de día escuchamos un consejero de la oposición, decirnos que cómo dejamos sin trabajo aquellos puesteros ambulantes que hace 20 años están disrupando el espacio público. Pues, ellos no son vendedores ambulantes, ellos son, han hecho de la vereda, de la calle, del espacio público, un trabajo informal, y Argentina requiere de que volvamos a lo informal, que volvamos a lo orden que cada uno ha tenido en esta década o 12 años de este gobierno, se supone que muchos recursos ingresaron en el país para ingresar a un trabajo formal. A mí me llama la atención todavía que se quedamos discutiendo si la época agarrada o la época calvita, cuando sabemos que la desocupación ha crecido casi el 35% de la pobreza, que la desocupación casi el 15% de nuestra población está pidiendo trabajo, y otro 15% vive de los grandes del Estado. Marina Cristina ha adoptado política de Estado.